Estamos aquí en la sede central de la Guardia del Pueblo, una creación maravillosa de nuestro Comandante Supremo Gochave. Articuladores sociales sin límite, cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Estamos entregando el día de hoy 4.387 partes y piezas de repuestos para seguir manteniendo nuestra flota y nuestro plan de sistema complementario de abastecimiento de agua potable y atendiendo todas las necesidades de mantenimiento preventivo y mantenimiento mayor de las 226 supercisternas que han sido asignadas a nuestra querida Guardia del Pueblo. En este caso se han atendido 139 parroquias en 226 cisternas y se ha beneficiado 5.272.704 familias. En medio de una adversidad, en medio de este periodo especial y en medio de esta nueva época que estamos enfrentando con mucha sabiduría y estamos venciendo.